Ya estamos transmitiendo yo creo A ver déjame ver si ya aparecemos acá Déjame ver si ya aparecemos acá Ya aparecimos Las opciones Copiar Ok Buenas noches amigos seguidores de la vida en la construcción Y hoy estamos otra vez con el ingeniero Gabriel Orozco Saludos Gabriel ¿Qué tal Inge? Saludos buenas noches a todos los amigos que nos siguen Ya estamos aquí para el taller de Civilcar Excelente sean bienvenidos Entonces Les iba a comentar A ver ya estoy cerrando aquí unas Ok ya estoy Ya estoy acá de regreso ya te pongo el grande Ok El día de hoy vamos ya a empezar a usar Civilcar Ayer le habíamos comentado De dónde lo podían bajar No explicamos cómo instalarlo Pero casi casi Está muy práctico la instalación Les va dando los pasos Que deben Que deben de Está muy amigable la instalación del AutoCAD Y del CivilCAD Vamos a suponer que hoy Ya lo tenemos instalado Los que lo podían instalar Y vamos a ir tratando de que nos vayan siguiendo Entonces Hay un link Que ese link ahorita se los voy a compartir por Face Pero en dos partes Porque Si lo mando así como Mediafire Pasa luego que en el Face este Detecta como spam o algo Y no lo puede No lo puede hacer Entonces lo voy a pasar en dos partes Déjenme se los escribo aquí en el chat Por lo pronto Inge Gabriel Nos puedes compartir Tu pantalla Y puedes mostrar los archivos del Mediafire Del link que les quiero mandar ahorita Para que los vean Y los puedan descargar ¿Qué vamos a hacer hoy? Perdón Hoy vamos a agarrar el trabajo ya terminado Y de ese trabajo ya terminado Vamos a sacar los puntos Con el que se Hacen las curvas de nivel La rutina normal es Ir a la estación total O ir al equipo GNSS Obtener los puntos Meterlos al CivilCat Ahorita no vamos a hacer esa parte Vamos a agarrar los puntos Que ya están del trabajo terminado Y vamos a empezar a dibujar Sobre eso Ya la siguiente clase O pasado mañana Ya vamos a hacerlo desde la estación Pero ahorita hagan cuenta Que vamos a hacer el último paso Para obtener los puntos Y ya ahora si empezamos a dibujar Luego les digo Por qué lo vamos a hacer así Déjenme les escribo en el chat El link ese Déjenme lo encuentro A ver Vamos a ver Los comentarios Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches Déjame Copiar acá Acá está el link Copy Voy a abrir el Face Aquí también en la En la Pantalla Se los voy a pegar Vamos a abrir este Vamos a abrir este Ese es el link Bueno estos son los archivos El del ejercicio Y el de los El de los deslindes Ese Que mostró ayer Y Bueno yo ya lo había abierto Este dice Ejercicio ejemplo Curvas de nivel Que es el que está aquí En el Media Ahí está Les quiero pegar El El mensaje Pero se los voy a pegar En dos partes Déjenme 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 Mediafire.com Y si le ponen ese Ahí está Este es el Este Es el Segundo La La segunda Parte Esta Es la Segunda Parte Dos puntos Espacio Ok Ya les mandé La segunda parte Y la primera parte La primera parte Debe decir Le puedes enseñar Cómo empieza Inge Gabriel Ahí lo que le está enseñando Ya les pegué Nomás la segunda parte Ese código Fue el que les pegué No les pegué Todo lo inicio Porque nos los puede marcar Facebook como Como spam O algo así De que no les gusta Que compartamos Esos links Ya nos pasó Una vez que nos bloqueó La página Entonces metan Metan Escrito App.mediafire.com Diagonal Y luego ponen El código Que les acabo De poner aquí En el En el Chat Y ya Con eso van a entrar Ahí donde entró El link de Gabriel Porque necesitamos Que descarguen Ese archivo Tenemos Dos minutos Para que descarguen El archivo Y ahorita Empezamos ya El trabajo Por favor ¿Vale? Aguántenos poquito A ver Déjenme ver Los comentarios Que no los veo Aquí Ahí está ¿Cada cuántas Salen las clases? De ayer Al viernes Van a ser Cinco clases Para hacer Este ejercicio De ayer Al viernes Inge Hugo Ahorita ya No vamos a Repetir esos Pasos Para descargar Pero puede Ver el video De ayer Ahí está Guardado Inge Ahí está Guardado Ayerim La primera No me aparece La primera sesión O la primera Que perdón Inge Ayerim Saludos Inge Saludos Inge Aramis Saludos Saludos Este El horario Es ahorita Así de Nueve A diez De la noche Ahora hay La ciudad De méxico Ahora sí Ya pudieron Descargar Algunos Díganos Si pudieron Descargar Otra vez Nos puedes Mostrar Inge Gabriel Porfa Nos puedes Mostrar Lo de app.mediafire El código Ahí en Inge Gabriel Nos está Mostrando En la pantalla La primera Parte del archivo Porfa Inge Ayerim Chequese Es app.mediafire.com Diagonal Y luego Ya va a aparecer Ya va a aparecer El código Que yo les mandé Aquí en el texto Sí Claro que sí Inge Alex Y va de nuevo Yo nada más Les mandé Un código Al final Que es el que Aparece ahí En la pantalla Ustedes pueden Escribir Todo el código Así como Lo está mostrando Inge Gabriel En la pantalla App.mediafire.com Diagonal Kfq7jt Pero para que no Escriban eso Último Yo les pegué En el comentario En uno de los primeros Comentarios Le pegué Ese código Déjenme Se los vuelvo A pegar aquí Ustedes escriban La parte que dice Ah no me equivoqué Ahorita les mandé Otro código Ese no es Ese no le hagan caso A ver No no Déjenme copiarlo A ver si está acá Aquí está Es App.mediafire.com Y luego ya es el código Que yo les pegué Ajá Es que me le doy Like aquí Al mensaje Mediafire.com Y luego la La diagonal Otra vez Y ahora sí El código Que es Eh K Kfq 7jt N4m N4m T U L 6 Listo Ya está Ya diciéndonos Que ya lo descargaron Ya volvió a pegar El código Ustedes pongan La primer parte Ahí en esa En esa carpeta Y vamos a estar poniendo Todos los archivos Estos son los de hoy Mañana los voy a mandar Otros archivos Y así Pero en esa carpeta Los vamos a poner Ahí está Ya vamos a empezar Con la clase ¿Vale? Ingeniero Gabriel Puede Abrirse El CivilCat El CivilCat Por favor Y del CivilCat Va a mandar Abrir el archivo SDWG El editable S Ok Sí Bueno Cuando instalan El Civil Se les instala Es como otro programa Este es el icono Del CivilCat Entonces Siempre que quieran Usar CivilCat Lo deben de abrir Desde aquí Si abren el AutoCat Pues no No va a hacer nada Entonces siempre Obviamente Este llama al AutoCat En realidad Es un Es una Aplicación del AutoCat Nada más Pero Tiene su propio icono Entonces La manera de correrlo Pues es desde el icono Entonces Pues igual Le damos un doble clic Y se abre el AutoCat En realidad No es que Sea un programa aparte Este error Es de mi AutoCat Este Ese no No es del programa Y este Es el El módulo Bueno Ahí se está cargando Aquí en la parte de arriba Dice CivilCat Y bueno Quiere decir Que ya está instalado Pero Se instala Normal Hay que tener instalado El AutoCat Que corresponde En este caso Yo instalé Uno viejito 2017 Pero bueno Pueden instalar En la versión Que quieran Hay hasta 2022 Y en internet Hay versiones Más antiguas Por ejemplo 2010 2015 2000 Etcétera El 2000 Que quieran Listo Este Inger Ya estamos aquí Estamos aquí Yo con hambre Los tamales Pasando Ok Ya estamos ahí En la interfaz De AutoCat Y ya cargamos CivilCat En la parte superior Al centro En la parte superior Más o menos Dice Ya El espacio Dice CivilCat Ahí van a estar Todos los comandos Que necesitamos Del CivilCat Entonces vamos a abrir El archivo Descargable Que era el DWG Terminación Así como el Word O el Excel Ya no me acuerdo Que es el Word No sé si termina En .txt O no me acuerdo Que termina El blog de notas Termina en .txt Ya no me acuerdo Pero el Excel Termina en .xls O algo así El AutoCat Los dibujos de CAD Ya sea la marca AutoCat BreezeCat ZWCat Terminan en .dwg Son .dwg Esos son los editables Entonces Vete Inge Gabriel Por favor A donde guardaste El archivo Que descargaste Que se llama Ejemplo Curvas de Nivel O Ejemplo del Taller No me acuerdo Como le puse el nombre Con ese trabajo Vamos a Con ese levantamiento Vamos a trabajar Y lo vamos a Desmenuzar Comentarles De la página anterior Que teníamos De CPC El día de hoy Estuvimos descargando Los videos de topografía Tres De uso de estación total Desde cómo Colocarla Cómo centrarla Cómo estacionarnos Cómo orientarnos Cuando no conocemos Las coordenadas Luego cómo orientarnos Con estación libre Cuando nos ponemos En un punto Y vemos dos puntos Que conocemos Y luego cómo estacionarnos Cuando conocemos El punto donde pusimos La estación Y el otro punto Nos estamos orientando Tres formas de orientarnos Son tres clases Dura una hora veintiocho Y Lo estábamos terminando De subir a la página De CPC De México En el YouTube Así nos pueden buscar CPC con Y CPC La de en medio Es Y La última es y latina CPC de México Y ahí Porque ayer nos preguntaba Un ingeniero Cómo orientarnos No sé si nos decía En la computadora Yo le respondí De la computadora Cómo rotar Pero no le respondí Así a detalle Nada más Le comenté A grande rasgo Aquí lo vamos a ver Cómo orientarnos Cómo rotar Pero En Ya usando la estación Ahí están los videos Duran como menos De una hora treinta Una hora veintiocho Duran los tres Hicemos tres clases Y las juntamos Y ya se estaban Terminando de subir Hace rato a YouTube No sé si ya se subieron Pero ahí va a estar CPC de México Ahí Ahí ayúdenos Con su like Por favor Ahí vamos a subir Esas clases Que teníamos En otra página Que ya no usamos Ok Y Y sigamos aquí Aquí con el taller Ahora sí El Inge Gabriel Abrió Abrió el archivo Desde File File Y luego se va a Open Open Y luego ya Ahí están descargas Y abre el archivo Y lo pone Open Ahí lo va a abrir Aquí bueno Creo que hace falta Una referencia Ah sí Luego los voy a explicar Por qué Ahorita yo no mandé Los archivos O lo podemos hacer Con otro programa Global Mapper Pero nos vamos a meter En otros pasos Ahorita nomás Lo vamos a hacer así Ese archivo Que no se está viendo Es porque no va La imagen Ahí junto con el archivo Así que la forma Que está pegada ahorita Necesita ir la imagen En la misma carpeta Para que se vea Ahorita vamos a trabajar Sin imagen Y por lo pronto Esa no le hagas caso Inge Gabriel Elimínalo así De cajón Elimina esa imagen Que se ve ahí Ese cuadro El cuadro general Ya está Ya está eliminado Así vamos a trabajar Ahorita sin imágenes Ok Así vamos a trabajar Ese archivo Es el descargable Que tienen En el Mediafire La primer clase Está grabada Aquí en la fanpage El día de ayer Aquí está grabada La clase Si buscan el día de ayer Ahí la van a encontrar Ok También eso Las zonas de estudio La ubicación Y también el icono de CP Si no trae ninguna imagen Ahorita Vamos a trabajar así Ok Empecemos Así ya está terminado El trabajo Nomás faltan las imágenes Dale un zoom Otra vez a las curvas Inge Gabriel Porfa Un poquito más Ahí está Las curvas en color azul Son curvas A cada 20 centímetros ¿Qué quiere decir? Que cada 20 centímetros De desnivel Se dibuja una curva azul Cada metro Se dibuja una curva magenta Eso significan las curvas De hecho Están anotadas Las elevaciones De las curvas Con color amarillo Ahí dice Ah la magenta Esa que está señalando Enge Gabriel Es la curva 284 Luego antes Estaba la 28380 Luego 28360 Y así Hacia el otro lado Van de aumento Entonces Ahí se marca el terreno Si hay un cerrito En el terreno Dale un zoom Verás Inge Gabriel Donde se ven muchas curvas Donde se ven muchas curvas Ahí hay un cerrito Ah bueno Ahí hay un hoyo Por eso se ven muchas curvas Por ahí hay un hoyo Donde se ven Circulitos Inge Gabriel Porfa Ahí vamos de bajadita Por eso va 281 280 Pero Hay un círculo Ahí más o menos Al medio Ahí de la pantalla Ahí hay un círculo Ese es un cerrito Mañana les voy a subir El video Para que lo vean Vamos a poner aquí Un video de dos minutos Para que vean Cómo está el terreno Pero Ahí está un cerrito Entonces ese lo dibujamos Luego allá atrás Hay un hoyo También lo dibujamos Por eso se ven las curvas ahí ¿Por qué? Está el cerrito En las orillas Después del terreno Después de las líneas rojas Se ven como que las líneas Están cortadas Eso es porque Ahí ya no levantamos puntos Afuera del terreno Levantamos puntos Como a dos metros y medio Para que alcanzaran A salir las curvas Entonces ya fuera más del terreno No me importa A mí me importa Lo que van a construir En el terreno Lo que sí me importa También es la calle De enfrente Para cuando vayan A poner drenaje O cuando vaya Para que pueda correr El agua Los niveles de la calle No se vayan a hundar Entonces yo necesito El nivel de la calle Para saber qué nivel Va a ser de mi relleno De mi terreno Mi plataforma Se le llama Que van a meter Van a ser El despalme No despalme No ¿Cómo se llama Inge Gabriel Cuando quitan árboles? Desmonte Desmonte Luego el despalme Vamos a bajarle 20 o 30 centímetros Depende de cómo está La vegetación Después de ahí Ya vamos a compactar El terreno natural Después de ahí Va a empezar el relleno Después de ahí Ya va a empezar La subbase Bueno el relleno Luego ya lo que se llama El terraplén Que va a una compactación Mayor que el relleno Luego del terraplén Ya va la subbase Y luego ya va la base Y después de la base Ya va a ser Lo que le vayamos a echar Ya sea si en una carretera Le vayamos a echar Concreto asfáltico Que es la carpeta asfáltica Como en el chapote Si le vamos a echar Concreto hidráulico Que es el Que le decimos cemento El gris que se ve Entonces ya Vamos a dar esos niveles Hay que hacer esas capas ¿Ya para qué? Para que quedemos más arriba La plataforma Donde va a ir el hotel O el centro comercial O las casas Que la calle Esto para que no se nos meta el agua ¿De acuerdo? Esto para que pueda tener pendiente Para que pueda llegar al drenaje Cuando lleguen a poner drenaje ahí Cositas así Lo vamos a ver aquí Ok Ahí están las curvas Ahora sí Síganos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el ejercicio De atrás para adelante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a CivilCat Inge Gabriel Por favor ¿En este nuevo? ¿O en uno nuevo? No, en ese trabajo Vamos a obtener los puntos Las coordenadas CivilCat Ajá Puntos Ahí Puntos Del terreno También puede ser Desde editor de puntos Lo podemos hacer de dos formas Vamos a verlo De las dos formas Primero editor de puntos Inge Gabriel Por favor Dice seleccionar todos Ponga la que sí Enge Gabriel Todos T Ponle que sí Que todos O enter Ponle la T O ya está por default Que es enter Ah Como lo pusimos T Minúscula No lo encontró Vamos otra vez CivilCat Puntos Terreno Ah editor Ah sí enter Sin poner nada Enter Ok Tenemos un detalle Con el CivilCat Inge Gabriel Así que no vamos a poder A Hacerlo Vete a CivilCat otra vez Por ejemplo CivilCat Ajá Puntos De terreno Exportar A ver si nos deja Ese comando Exportar Exportar Ah no Sí nos dejó En esa parte Nomás que le pusimos Importar Inge Gabriel Va a ser exportar Ese importar Es cuando los puntos Lo que deberíamos De haber hecho Pero no lo vamos a hacer Así ahorita Ahorita lo vamos a hacer Al revés Y eso lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pasado mañana Lo de ya de jalarlo De la estación Ahorita lo vamos a hacer De lo último Para obtener los puntos Regresate otra vez Inge Gabriel Para ver por dónde Nos metimos CivilCat CivilCat Puntos Terreno Exportar Así ¿Ok? ¿Qué queremos exportar? Los puntos Los queremos En número de punto En X En Y Y en Z Z es la elevación X y Y Son coordenadas horizontales X Y Y la elevación Es así ¿Ok? Entonces ahí Esa última opción Vamos a hacerla NXYZ Así queremos exportarlos ¿Cuántos decimales queremos? Tres decimales Décimos Centésimos Milímetros Hasta el milímetro Queremos exportar Con tres decimales Ya más Ya es demasiado Incluso para curvas de nivel Al centímetro está bien Nomás con dos decimales Ya si fuéramos a hacer una carretera Ahí sí tenemos que hacer Bueno, ahí luego hablamos de las carreteras Porque ya las últimas capas Se dan con nivel Pero ese es otro tema Que podemos hablar después Así está bien Separador de campos Por punto coma No sé cuál haya Déjale esa que tiene Inge Gabriel No se lo cambies Ahí déjaselo Y ponle que ok Quítale lo de sortear puntos No, no Así déjalo Ponle ok Y ahora sí Te va a preguntar ¿Dónde lo quieres guardar? Guárdalo en una carpeta Inge el archivo Nos lo va a abrir En un archivo de Excel Por favor Me canso al hablar Ahí me dispensen Es parte de lo que vamos a platicar En el taller En los próximos días Les decía ayer Cajes del oficio Por ahí traigo Como me cuesta trabajo Respirar De una costilla Me duele Por eso antes de hacer Un presupuesto Siempre ¿Qué debemos hacer Antes de aceptar un trabajo Inge Gabriel? Bueno Ya le digo guardar Ahora me dice Seleccionar objetos Ahora sí Vamos a seleccionar Toda la pantalla Inge Vas a dar clic En la parte superior Izquierda En la parte superior izquierda Ahí vas a dar un clic No, no Nomás Lo del cuadro No importa todo O si quieres todo Pero ahí nomás Lo del cuadro Dentro del cuadro La parte superior izquierda Ahí Parte superior izquierda Afuera del cuadro Si quieres Afuera del cuadro Ándale Así Está bien Selecciona Seleccionar todo Todavía no les hemos comentado Cómo seleccionar ¿Les explicas Gabriel Eso de Si seleccionan De abajo para arriba De arriba para abajo ¿Les explicas eso? Sí Cuando está el verde Selecciona todo lo que toca De arriba hacia abajo De derecha a izquierda De arriba hacia abajo O derecha a izquierda Agarra todo lo que toca Y cuando está el azul Que sería el caso contrario De abajo hacia arriba Nada más Selecciona lo que agarra Completamente Por ejemplo Ahí ya agarró el texto Porque está Completamente Ahí empieza a agarrar Algunas cosas Pero todo Únicamente si entra Completamente Al área de selección Y también de Abajo arriba Izquierda A derecha O de Arriba abajo De Derecha a izquierda El verde Siempre lo identifican Por el color La verde Selecciona todo La azul Únicamente lo que toca Bueno Lo que cabe En el área Completamente Entonces aquí Podemos usar La azul ¿Sí? Con la azul ¿Sí? Igual también Si lo dejan Presionado Pueden Generar Un área De selección Listo Inge Entonces Le selecciono Todo Eso Y ya se Seleccionó Todo Y ahí Dice Ah ya no Alcancé A leer 61 grupos Y no sé Qué decía Pero ahí Están todos Los puntos Seleccionados No Alcancé A leer Pero ahí Están Seleccionados Los puntos Ahora sí Le damos Enter Ese es El archivo De texto Donde Están Todos Los puntos El primer Se dan Cuenta Vete Hasta El primer Punto Inge Abriel Hasta Arriba Ese punto Que dice TN Nueve Hoyo Cinco Esa es la clave Que yo le di A la estación Yo le puse TN Natural Natural Y tenía un número El nueve Y luego de ahí Yo le escribí Que había un hoyo ¿Por qué? Porque el que andaba Balizando en ese rato Andaba balizando El Inge Gustavo Creo Me dijo Aquí hay un hoyo Ah bueno Ya le puse Que estábamos en un hoyo Y ahí da la coordenada 499.030.914 En el este Y ahí está la coordenada En el Y 3.544.678 Punto 352 Recuerda que le pedimos Tres dígitos Décimos Centésimos Milésimos Son Punto 35 centímetros Son 35 centímetros O 352 milímetros Y nos da la altura Sobre el nivel Medio del mar 278 metros Sobre el nivel Medio del mar Estos puntos La estación No me los dio Nomás así Yo cuando levantamos Los pusimos En coordenadas arbitrarias Nos pusimos En un punto Y dijimos Ah este punto Es el mil Mil cien De altura Mil en X Mil en Y Mil en Z Y luego cuando nos fuimos A la parte de atrás Del terreno Porque mide Una hectárea Que son como 25 metros Por 200 Entonces no alcanzábamos A Bueno si se puede Si estuviera parejo Pero había unas cosas Que nos estorbaban Como el montículo De tierra Hicimos un cambio De aparato Un cambio De posición Levantamos otra parte Y ahí yo inventé Los puntos Tres mil Tres mil Cien Tres mil Tres mil Trescientos Perdón Eso lo vamos a ver Mañana o pasado De cómo girar Esos puntos Entonces ahorita Ya quería yo Darles el trabajo Ya con los puntos Así bien trabajados Si no nos íbamos A hacer bolas Con todo lo demás Que les quiero explicar Paso a pasito Ok Ahí están los puntos Y nos dan las coordenadas Nos da Nombre del punto Coma La coordenada en X Coma La coordenada en Y Coma Y la coordenada en Z Que es Número de punto Este Norte Y altura Ok Y luego ya dice TN1 Cuando yo le meto A la estación TN Significa terreno natural Yo ya trabajo Con unos códigos Y ya TN Es lo que usan La mayoría De los topógrafos Terreno natural El siguiente punto Que tomo Se llama TN1 El siguiente Se va a llamar TN2 El siguiente TN3 Si yo ya estoy En un árbol Yo lo voy a llamar Árbol Si yo estoy en una zanja Que es que más o menos Hay una zanja por ahí Yo le cambio El nombre Para saber que No me haga nada raro El levantamiento Y decir Ay aquí ¿Por qué me vi un hoyo? ¿Por qué pasó esto? O para ubicar la zanja Y decir Ah aquí hay una zanja O aquí ya excavaron Por eso ahí Vamos viendo los nombres De los puntos Luego si hay un cerco Yo le pongo Es un cerco Y ahí nos va dando Los puntos De acuerdo Síguele bajando Inge Gabriel Por favor Ya venimos ahí Piedras Porque había un montículo De piedras Y así me acuerdo Ya lo voy anotando En el librete Y decir Ah O este código P Significa piedras Para no poner todo ¿No? Completo Como esta estación Le pongo piedras Y el siguiente es piedras 1 Y el siguiente es piedras 2 Solito No tengo que estar escribiendo Pues ya le dejo así No le puedo dejar El nombre largo Si ya me voy a cambiar A cerco Le tengo que cambiar a cerco Si ya me voy a cambiar Al árbol Le tengo que cambiar Al árbol O A A R Cerco C Guarnición G Ya lo que yo quiera abreviar Como yo sepa Que voy a dibujar O como el dibujante Sabe que va a hacer El dibujo De cómo Qué significa cada código O escribirlo en la libreta Y ya pasarle los códigos A TN Significa terreno natural Este P CFE Significa poste CFE P TEL Significa poste TELMEX Etcétera Bájala hasta el último Inge Gabriel Porfa Y ahí está 1, 2, 3 Poste AR Árbol Pie De piedras Luego volví a escribir Completo Y así Cada topógrafo Tendrá su forma De hacer Las cosas más ordenadas Que uno Así fue como yo hice esto Ok Ahí están los puntos Qué bien Lo puedes cerrar Inge Gabriel Por favor Guardarlo No guardarlo También lo puedes cerrar No importa si lo guardas No importa si no lo guardas Ok Ya ese es el terreno El terreno debe estar en TXT Si debe estar Vamos a abrir un archivo nuevo De CivilCat Inge Por favor En el CivilCat Vamos a abrir un archivo nuevo Ya lo tengo Ok Ahora sí Ayer aprendimos Cómo dibujar una polilínea Cómo dibujar un círculo No aprendimos Cómo meter medidas Pero Es otro que vamos a poner Aprendimos Cómo hacer Move Mover un círculo O no Cómo hacer copy Perdón Copiar un círculo A otra esquina A otra esquina A otra esquina Hemos aprendido A hacer líneas También Hemos aprendido Como cuatro comandos Líneas Polilíneas Círculos Y ya ¿Qué vamos a hacer? Déjame leer los comentarios Inge Gabriel Por favor A ver acá Mientras Convierto en texto Porque creo que no se convirtió En texto Ah bueno Inge ¿Cómo se llama el sitio de YouTube Donde suben las clases Estación Total? Gracias Se llama CPC De México ¿Sí no Inge Gabriel? Sí CPC de México ¿Nos lo muestras Inge porfa? ¿Puedes? Sí 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 Para que los vean A ver si ya se terminó De subir el archivo De las clases de topografía Así CPC con Y Es este No No se ha terminado De subir Pero ahí Ahí en ese Si no se sube más noche En la madrugada Debe quedar listo Es lo que está haciendo Ahí está el internet Medio lento Que se está subiendo Pero ya va a quedar Ahí ya pueden ver Cómo Les decía Lo de la estación Ok Había otra pregunta No me sale El blog de notas Ok Inge Alexis Si no te sale El blog de notas El archivo Que Exportamos Ábrelo con clic derecho A ver si se puede así Ese por ejemplo Inge Ábrelo con clic derecho A ver si fue eso Y ya Blog de notas Ah ok Ya le contestó La Inge La Inge Ayerín Descárgalo Aparece una flechita Hacia abajo Para poder descargarlo Si Inge A mí me salen los puntos En un recuadro Del Civil Pero no me sale En el blog de notas Si hay que descargarlo Inge Vamos a hacer ese paso Inge Gabriel A ver otra vez Porfa Registémonos Otra vez Civilcat Civilcat Puntos Puntos Terreno Exportar Exportar ¿En qué formato? En nombre del punto En XYZ Números y males Tres Correcto Ok Ok Así Ahí les debe de dar Y si no Mándanos Si no alcanzas A hacerlo Como contestó La Inge Ayerín Inge Alexis Creo que fue El que preguntó Sí Mándanos foto Por favor Y ya te contestamos Mañana temprano O más noche Mándanos foto Ahí de lo que te parece Inge Por lo pronto Sigámosle A lo que íbamos Porfa Ajá Bueno aquí le tengo que poner un nombre Le pongo Puntos Dos Le pongo Ajá Y aquí Bueno No trae otro Le pongo No trae otra opción Le pongo Guardar Y ya me pide que seleccione Los puntos Se dan cuenta Bueno no importa Lo que seleccione El CivilCat Trabaja con sus propias Layers Entonces Él detecta Los puntos CivilCat Yo le puedo Aquí agarrar Un montón de cosas Si no No agarra nada Porque no tiene Siguen siendo los 242 No No agarra No agarra cosas que no tengan El layer De CivilCat Entonces 242 Ya le doy Enter Y ya aparece Estamos Ahora si ese archivo Guárdalo Ya está guardado Ya está guardado Ya así déjalo Ya ciérralo Ajá Por favor Inge Si Tienes razón Que se guarde como TXT Que no se guarde como ese archivo Guárdenlo como Log de notas Por favor Y ya está ahora si Ok Ahora si Inge Que empiece la clase Después de 37 minutos Ajá Y luego Ya estoy en nuevo Ahora si un archivo nuevo Ahora si Que vamos a hacer Vamos a irnos a CivilCat Puntos De terreno Y ahora si Importar Que eso es lo que debimos haber hecho El primer paso Pero no los quiero confundir Ahorita Porque como no están levantadas Con coordenadas UTM Estaban con arbitrarias Hicimos ahí un ajuste O rotamos Y ya tuvimos los puntos Con los que hicimos las curvas Ahorita yo ya les estoy dando Ese archivo Ya tiene las curvas El que les pasamos Para que descarguen Ok ¿Cómo están los archivos? Dijimos Inge ¿Cómo los exportamos? ¿En qué En qué En qué secuencia? ¿En qué En qué órdenes Estaban los puntos? Ahí nos piden ¿Cuántos órdenes tenemos? ¿En qué órdenes Exportamos los puntos ahorita? En Número de punto N X Y Z Así Ok Entonces ahí vamos a seleccionar Si lo hacen al revés Los puntos nos van a salir Volteados Ok Entonces tener cuidado Cómo levantamos Cómo nos está dando el aparato Los puntos Para saber cómo Los vamos a importar ¿De acuerdo? ¿Está bien ese Inge Gabriel? Ok 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 Aquí ya no se hace nada Aquí ya no se hace nada Y bueno aquí tengo que seleccionar el archivo ¿No? Sí ¿En qué carpeta se guardó? Bueno lo guardé en escritorio Y bueno aquí creo que me deja utilizar también este El otro Pues voy a utilizar el de puntos 2 Ok Es lo mismo Y ya le pongo abrir Y ahí están los puntos Esto es como si lo hubiéramos bajado de la estación ¿Verdad? Así es Ya si hubiéramos Si hubiéramos levantado de la estación Con coordenadas TM Así hubiéramos hecho Pero como no lo hicimos con coordenadas TM Lo hicimos con coordenadas arbitrarias Que nos inventamos No se los puedo dar así listo Porque los voy a hacer bolas Eso lo vamos a hacer Yo creo que ha pasado mañana Y les voy a explicar cosas que son muy importantes En la topografía Entonces ahí están los puntos Ahí donde se ven las letras Bien encimadas Es porque pues hay varios puntos Nomás que como está medio grande la letra Vamos a hacer un truco A ver si sale Y lo podemos hacer Inge Gabriel Cierra ese archivo Ciérralo Ajá No guardo nada No No Ciérralo Vete al blog de notas Por favor Aquí Ajá Abrete el archivo Ponle archivo Guardar como Ahí donde dice codificación UTF Ponle ANSI Ajá Con esa codificación ANSI Ponle Cámbale el nombre a .2 Para saber que ese es el que tiene .2-B Si quieres .2-B Ajá Ahí sí Ese es el que vamos a jalar ahorita Otra vez Inge Hay que irnos a Civil Can Por favor Cierra ese archivo Civil Can Puntos De terreno Importar Es el mismo formato N, X, Y, Z Le doy OK Punto 2-B Le pongo Abrir No se hizo Entonces Quería ver si las letras salían más chiquitas Pero no se hacen más chiquitas Si de plano Nos están estorbando Y no vemos Podemos Cambiar la escala de una O cambiar en las propiedades de Civil Can Pero ahorita no lo vamos a hacer Ahorita les quiero mostrar otra cosa Vamos a triangular las Inge Quiero triangular esas curvas Entonces Vamos a ir a Civil Can ¿Qué es una triangulación? Los puntos por sí solos Tienen una altura Ok Este tiene una altura Mide 210 metros Sobre el nivel del mar Y este mide 209 metros Sobre el nivel del mar Y este otro 208 Y este 212 Los tenemos que relacionar Entonces ¿Cómo los vamos a relacionar? Haciendo una triangulación Uniéndolos Para que La diferencia que hay Del 209 al 208 Y del 209 al 211 Y del 211 al 208 Esas diferencias que hay en alturas Entre los espacios intermedios En las líneas que hay Nosotros no Ellos puntos por sí solos No saben qué altura van a tener Entonces van a ser unas Interpolaciones ¿Sí no Inge Gabriel? Sí Entonces Me voy a Civil Can Y luego Altimetría Altimetría Ajá Y luego vamos a hacer triangulación Triangulación ¿Qué vamos a triangular? ¿Un terreno o un proyecto? No un terreno Porque es lo que levantamos ahorita No estamos proyectando Es un terreno ¿Está bien ahí? Altimetría Triangulación Terreno Inge ¿Qué vamos a triangular? ¿Curvas existentes o puntos? ¿Qué tenemos Inge Gabriel? Puntos nada más Sí, entonces Ahí está por default la P Entonces con que le pongamos P Y con que le pongamos Enter Ya va a ser Ya fue No tenemos que escribir la letra Porque lo está diciendo Entre Entre corchetes ¿O cómo se llama? La de mayor que o menor que ¿Cómo se llaman esos? Paréntesis Corchetes O corchetes Entre esos Quiere decir que es la que está por default Y si no está por default esa Nosotros le ponemos la opción De la primera letra Que nos está diciendo ahí Selecciona todos los puntos Igual Inge Gabriel De arriba abajo Arriba abajo Abajo arriba Como quieras Y ahí dice Son 132 puntos encontrados 112 están duplicados 242 En total Dice que hay puntos duplicados Luego vamos a ver Cómo no estén duplicados los puntos Pero por lo pronto Ya lo seleccionamos Ahorita no nos va a marcar error Ahorita nos va a dejar trabajar No pasa nada ahorita con eso Ya lo seleccionamos Enter Inge Gabriel Distancia máxima Por favor Ah me pregunta Distancia máxima Sí Eso es la distancia máxima Que puede interpolar Entre un punto Y otro Nosotros tenemos 200 metros Entre este punto Y este punto Así que todos los va a interpolar Si nosotros le pusiéramos 50 puntos 50 metros Nomás va a interpolar Entre puntos que están a 50 metros Si le ponemos 200 metros Va a interpolar En puntos que están en 200 metros Si le ponemos mil metros Va a interpolar puntos que están A mil metros de distancia Uno con otro Entonces nosotros No le vamos a cambiar ahí Lo vamos a dejar a mil Así lo vamos a dejar por default Ponganle Enter Ajá Ángulo mínimo Ahorita eso ni le cambies Ahorita sí Así lo dejas Ponle Enter Enter Y run Se dibujaron las Triangulaciones Ok Ahí tenemos ya triangulado Ahora sí Ahí donde estás seleccionando Ahí dale un zoom Por ejemplo Inge Dale un zoom Ok Dame Dame Selecciona Ese círculo No el círculo amarillo Porfa el punto Seleccionalo Pero el punto No la triangulación Ponle Escape Por favor Escape Ok Selecciona el círculo amarillo Y ponle PR de Properties PR PR Comando de Properties En inglés Y ahí nos va a dar el punto Un X Un Y Y un Z Se dan cuenta ¿Qué coordenada nos da Inge Gabriel? Este En X 499 070 Punto 0640 En el otro 3.544.641.444 Y altura Z 284.691 Ok Esa altura Z Es la nivel Sobre el nivel medio del mar Entonces ahora Selecciona el punto Que dice TN2 Inge Gabriel Por favor Ponle Escape Y selecciona el punto Que dice TN2 Ahí está ¿Y qué altura nos da? Este 284.46 ¿Y la anterior? 284.691 Ok 69 contra 46 Hay 23 centímetros En esa distancia Hay 23 centímetros ¿Y cuánto mide Inge Gabriel? De un De un punto a otro Explícanos ¿Cómo se puede poner El comando De medir Inge Porfa ¿Cómo se mide? Ah bueno Acá está En Home Dimension Y hay bueno Dimensiones lineales Alineadas Si quieren Bueno Si quieren Las hacemos ¿No? La dimensión lineal Únicamente lo que hace Es dimensión En la proyección X O en la Proyección Y Ajá Entonces esa es La lineal La dimensión Alineada Esa mide En el sentido En el que están Los dos puntos Por ejemplo Esa es para Distancias Entonces si yo le doy aquí Pues me da Exactamente La dimensión Esta es la Alineada Y esta es la Lineal Es decir Me da las proyecciones X X Y La La dimension Perdón Perdón La lineal Y la alineada Y también hay otras dimensiones Por ejemplo Para medir arcos Radios Diámetros Y Y creo que nada Bueno Estas son para Coordenadas Pero bueno Las que más usamos Es la lineal La alineada La angular El arco El radio Y el diámetro Ajá Y sobre todo Que esto lo hace En el En el plano Si ustedes quieren saber La distancia En el espacio Tienen que ponerle Eh Distancia El comando distancia Que es Eh Bueno Dist List Le ponen list Nada más les va a dar La distancia que hay Entre esos dos puntos En este caso Es Muy Muy parecida A la A la distancia Ajá Por ejemplo La distancia En delta X Es 12 692 En delta Y 4 Eh Punto 851 Y delta Z Lo que decía el ingeniero Eh Punto 231 Es decir 23 centímetros De diferencia Estas dimensiones Nada más son En el En el plano Creo que hay una Que una dimension Que es Eh 3D me parece O había Para Para sacar la dimensión En el espacio Bueno Esas son las dimensiones No sé si ocupas Alguna otra Inge Dimensión No Inge Con eso Excelente Ya aprendimos otro comando Cómo meter dimensiones A un plano Ya vamos Como cinco comandos Hemos aprendido ¿No? De autocad Sí Bueno Ah bueno El comando El comando es Para la 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 lineal Le ponemos Eh D Eh Dimension Y le ponemos D Eh L I Que es Dimension Lineal O sea Dimensión Lineal Es D L I El comando rápido D L I Y pues Medimos Linealmente Ah En X Proyección X Proyección Y Y El comando Para El angular Es Perdón Para el alineado Es D A L Que es Dimensión Alineada Ajá Entonces Ahí le damos Y es la Alineada Y para la Dimensión angular Que no la hice Es D A N Dan Dimensión Angular Que no sé si aquí Me lo puede hacer Porque como estos Triángulos son en el Espacio No creo que no lo de Creo que no Pero voy a hacer este Aquí uno pequeño Para que vean Que mide los ángulos Entonces le doy Dan Que sería Dimensión angular Selecciono La Los ángulos Que quiero medir Y bueno ya Me lo da 112 en este sentido 68 en el otro sentido Estos Aquí no me puede dar El ángulo Porque son en el Espacio Entonces esto nada más Es en el plano Y ya Entonces es D Li Para la Lineal Proyección X Proyección Y Que son las que más Se usan las lineales Y Dan Para la Angular Y Dal Para la Alineada Es decir Cuando quiero medir Sobre una línea La distancia Está Está Se alinea A los dos puntos Que estoy midiendo Ahora sí ya Ya está Este Inger Gracias Inger Gabriel Ok Entonces En ese espacio De 13 metros Con 59 Centímetros Hay una diferencia De 23 centímetros Entonces El programa Ahí interpola Y dice Ah bueno A A Sí A Son 13 metros A 6 metros Con ¿Cuánto dice? 13 de 59 13 de 60 Vamos a ponerle Son 6 50 6 80 Si no A 6 80 O sea la mitad Justo a la mitad Entre esos dos puntos Nos va a dar una diferencia En vez de 23 centímetros Nos va a dar una diferencia De 11 Punto 5 ¿De acuerdo? Lo hago en perfil Por ejemplo Pongo Punto Este Voy a hacer en centímetros 69 Punto 1 A ver si no queda muy grande Que sería esta altura ¿No? Sería 69 centímetros Un milímetro ¿No? Y luego Esta Que sería Bueno que tiene una altura De 46 Entonces aquí hago otra Que estaría Este Representando Este La La altura ¿No? 46 Ahora Estas Están separadas Lo voy a poner así ¿No? Aunque no sea muy exacto 13 59 ¿No? Entonces lo voy a mover Con el comando Move O M Nada más Si te ponen M Ya Solito lo detecto Move Y le pongo Un punto base Y le pongo 13 Pero como estamos en Centímetros Son Va a quedar Algo largo Sí Inge Enseñales el comando Move En el icono Porfa Para que los vean Aquí está El comando Move Aquí en Home Move Le dan Move Y bueno Les pide Seleccionar Entonces Aquí hay Esta es La La distancia 13 59 De Esta es La diferencia De alturas Los 23 Centímetros ¿No? Y La triangulación Lo que explica El Inge Es que Que une Estas dos ¿No? Y Y si ustedes Quieren Este Encontrar La altura En un punto Intermedio Bueno pues El programa Lo que hace Es que Revisa A qué altura Lo quieres Manda Un rayo Y bueno Hace La La matemática Necesaria Para obtener Esta Esta altura ¿No? Inge Así Así es De claro Espero no lo sabíamos De hecho Hecho Bolas Pero así Así es la interpolación Vamos a comprobarlo Vamos a ver si es cierto Inge Gabriel Vete ahí En medio De los dos puntos Ajá En medio De los dos puntos Vamos a ver Selecciona la Selecciona la línea Ok Ponle escape Cámbiame una línea De color En vez de que sea By layer Color blanco Ahí Donde dice By layer La capa By layer Allá arriba Superior Cámbiame la A rojo Pon una línea roja Porfa Así No escape Escape Me equivoqué Escape Ponle polilínea Dibújame una polilínea Por favor Allá con el ícono Con el ícono Con el ícono Inge porfa Ándale polilínea Polilínea Sí No es cierto Escape 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 Vete a by layer A by layer Al color Al color de by layer Ponme la roja Cámbale el color Y ahora vamos a dibujar En esa capa Que es la capa cero Que nunca debemos dibujar En capa cero Pero lo estamos haciendo Lo que no deben de hacer Selecciona la polilínea Ahora sí Dibújame una polilínea De ahí Al otro punto Ajá Ok Y Ahora sí Ya voy a tener un centro Ponle enter Enter Ajá Ahora sí Ya tengo el centro Ahora nos vamos a ir A civil cat Civil cat Civil cat Puntos 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 De terreno De terreno Dibujar Dibujar Ajá Todo eso Indicar punto Ponle que sí Ponle que ok No le muevas a nada Ahorita Ponle todo que ok Ajá Luego vemos más cosas de ahí Y te dice punto inicial Lo vas a pegar en el centro De la línea roja La línea que acabamos de crear Ok Como tenemos apagado El OSNAP Vamos a prender el OSNAP Para que se prenda el punto intermedio Vete al OSNAP Inferior derecha Ingeniero por favor Y dale clic derecho Sobre el cuadrito de ese azul Ahí Ahí Para que se despliegue Y préndeme el que dice Center Center Ese de center Préndeme Ok ya lo aprendiste También midpoint Los dos Porque el center es para el círculo Pero el de midpoint Perdón Está bien Ahora sí midpoint No Ahí está Ya salte de ahí Veme a pegar el punto Donde lo necesitamos Ahí Ahí lo necesitamos Pícale ahí Y te dice Que número de punto es Yo no quiero que se llame 4 Yo quiero que se llame Comprobación O prueba O comprobar Comprobar Ponle Así se va a llamar el punto No se llama TN Ni nada S Enter Descripción Altura Ponle ahí Que estamos buscando Así O nada No pasa nada Si no le ponemos nada También Enter Ok Ahí se llama Enter Para que te salgas Porque te sigue dejando Ahora que pongamos otro punto Selecciona el punto Ponle PR Y debe de tener La coordenada intermedia Entre las dos Vamos a ver si es cierto Esa es 57.5 Y dijimos que era 11 Era 23 la diferencia Debe de tener 11 más Debe de tener 284.68 Por ahí A ver Ábrete 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 el de arriba El punto de arriba Ahora selecciona 46 Era al revés Entonces 46 Y ese cuánto es 57 Y el otro debe de tener 68 69 Debe tener 11 más Revísate el otro Inge Porfa Ajá 69 Ya tuvo Tuvo la coordenada Se dan cuenta ¿Por qué? Porque metimos ese punto En una En intermedio A donde ya está Triangulado Ya la Ya El programa Ya calcula Pues los puntos Que dibujemos Ya el programa Va a saber Ah bueno Este punto Debe tener Esta elevación Solito ¿Me explico? Eso es lo que hace El programa Triangula Esto para los Ingenieros Bueno Para los topógrafos Empíricos Digamos que no Tienen la carrera De ingeniería civil O arquitectos O geodestas A lo mejor Este tema Les va a servir O a lo mejor Lo saben Y lo saben Mejor que uno Pero espero Que les sirva Eso es lo que hace Una triangulación ¿De acuerdo? Ahí están los puntos Dibujados Ya ciérralo Inge Gabriel Eso Ya nos tenemos Que ir casi Ciérralo Aparte que Me quedan 20 minutos De pila Según O menos Ahí está Yo quiero Ya sacar las curvas De nivel Inge Ya para que nos Vayamos a descansar Ahorita No borres Nada de eso Si quieres Déjalo Déjalo Ahí no pasa nada Ahí déjalo Al rato lo borramos Ya vámonos A hacer curvas De nivel Inge Civil Cat Altimetría Curvas de nivel ¿Dónde está? Aquí está Ahí mero Curvas de nivel Terreno Terreno Seguimos trabajando En el terreno Eso es un trabajo Que ya tenemos Del terreno No les voy a explicar Nada de eso Mañana lo explicamos Pero ya ponle Ok Inge Gabriel Por favor Selecciona Todos los objetos Ahí te piden Siempre leer Lo que dice El comando Cuando uno ya se lo sabe Pues ya no lee Pero cuando está Aprendiendo Siempre leer Lo que dice El comando La barra De abajo Ahí nos va Diciendo los pasos Ya lo seleccionaste Da click Enter Y ya están Las curvas De nivel A cada metro Están las azules A cada 20 centímetros Están las Color Magenta Ok Y Por mi parte Por hoy Ya no leí Sus mensajes Porque me quedé Sin pila También del cel Y no quise Ir por el cargador Ya no pude leer Lo que nos estaban Escribiendo En el face Pero más noche Los leo Ya que me acuesto Y les empiezo A contestar Sale amigos Nos vemos Nos vemos mañana Ahí están Las curvas Nos vemos Mañana Por ahí el otro Archivo que les pasé Era uno que habíamos Visto ayer Que les dije Ah cálculo Deslindes Para que se den Una idea De lo que pueden Hacer Cuando salgan De la escuela O lo que pueden Hacer Si quieren Indicar a eso En cada ciudad Debe haber Unas Travolulaciones Que deben ser Parecidos Los costos Y pueden hacer Deslindes Y un deslinde Que hagan al día De eso Pueden Pueden vivir Ok Ahí dice Lo que se cobra Por la certificación Y lo que se cobra Por hacer el trabajo Es deslinde Se necesita Se los he dicho En los videos Si quieren Escriturar Si quieren Heredar Si quieren Vender Si quieren Sacar la licencia De construcción Ok Entonces Es chamba Que se está Necesitando Que se puedan Dedicar a eso Y ahí les pasé Las tabulaciones De lo que pueden Cobrar Cotopógrafo Y lo que pueden Cobrar De lo que se cobra La certificación Del año pasado A veces aumenten Un 5% Que es más o menos Lo que subió Este año Y ya Esos fueron Los dos archivos Que les pasé hoy Nos vemos mañana A partir de las 9 de la noche De la Ciudad de México Saludos A los que nos ven En México Y a los que nos ven En Sudamérica Muchos saludos Hasta allá Hasta el sur Del continente Inge Gabriel Muchas gracias Hasta luego Inges Buenas noches Muchas gracias Mañana le seguimos Descansen A los que nos ven A los que nos ven A los que nos ven Gracias por ver el video